Salud. Salud. Muchas gracias. Salud. 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 ¿Por qué me mirabas? ¿Cómo era a finales de agosto las primeras frecias en la madrugada? Con su vestidito sencillo bailaban, dejando en el aire un perfume que calma y que a mí me enloquece. Igual que tú en agua y este es el reproche más dulce que haya. ¿Por qué me mirabas? 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 Qué hermosa canción. La vamos a estar tocando en el Teatro de la Ciudad. El día 24 de noviembre. El 24 de noviembre en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Ahí los encontramos y nosotros vamos a lo que sigue y regresamos aquí. Va a haber más música de Manuel García aquí en Me Canso Ganso. ¡Bravo!